La ciudad de México es caro, de aquí a Los Ángeles es más caro, pues de aquí a Roma sería mucho más caro Italia. Y Pablo no tenía el dinero para hacer eso, pero Dios le dijo esto, él venía de la iglesia a Jerusalén y un profeta le dijo, si vas a Jerusalén te van a arrestar. Y entonces le dijo, gloria a Dios, que bueno. Si me arrestan, yo soy ciudadano romano, puedo pedir un juicio en Roma, la policía romana me va a llevar con todos los casos para irse a Roma y allá voy a poder predicar el imperador. Eso fue lo que pensó y eso fue lo que hizo. Pero bien, fue a Jerusalén, lo acusaron de que era un enemigo de Dios, aunque era todo lo contrario, y fue arrestado. Y miren, cuando ya decidieron mandarlo a juicio, él estaba apresado, dice la Biblia 7, el libro de los Hechos, capítulo 27, solamente escúchenle, porque les voy a leer el capítulo, ¿ok? Dice, cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del imperador. Los cristianos, siempre que empezaban a servirle a Dios, son los mismos como peligrosos, porque le cambiamos al mundo las cosas. Si ustedes, por ejemplo, ven lo que dicen los periódicos de nosotros, de los alemurías, que nosotros recibimos a los extranjeros y cosas, ¿cuántos hemos tenido un mínimo de nosotros? Nunca. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando viene el Evangelio, lo primero que pasa es que le echa perdón el negocio a los que venden el alcohol. Generalmente los niños de la licorería son los ricos que le sirven a los poderosos políticos. Así que, ¿qué pasa con nuestra gente? Déjale comprar alcohol y le da en la torre al negocio del alcohol. Lo segundo que pasa es que empiezan a pelear a la ley de espíritu, porque nuestro pueblo alvira la ignorancia. Por eso los poderosos se aprechan de nuestra gente. Empezamos a leer y de pronto ya no nos hacen de que firme de aquí, bote aquí por otro. No sabemos ni por qué. Aprendemos a pelear con nuestros derechos. A las mujeres, por ejemplo, los choferes.